Un saludo amigos desde Montevideo, Uruguay. Son las 12 de la noche de este 28 de septiembre y me encuentro, bueno, registrando todas estas explosiones que no son más que fuegos artificiales, aunque no los veo calumbra porque el equipo Peñarol, uno de los dos grandes equipos del Uruguay, digamos el Peñarol y el Nacional, pero específicamente el Peñarol está cumpliendo aniversario. Por allá se pueden ver los fuegos muy lindos. Entonces una festividad acá en el Uruguay. Felicidades al equipo de Peñarol, a todos sus seguidores. Miren qué cosa más bella. Y bueno, felicitar también al Nacional y felicitar a todos los uruguayos con este amor tan bonito que le tienen a su deporte nacional. Gracias por ver el video.